Sección 1. Números enteros. Los números que usamos todos los días. Los números están en todas partes y son esenciales para nuestra vida diaria. Usamos números todos los días. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, los números están presentes en nuestras actividades cotidianas. Los usamos para contar cosas. Contamos los minutos que faltan para que suene la alarma, los pasos que damos y las páginas de un libro. Cosas como manzanas, coches y árboles. Contamos las manzanas en una cesta, los coches en una fila y los árboles en un parque. Estos números para contar se llaman números enteros. Los números enteros son fundamentales para aprender matemáticas y otras ciencias. Los números enteros comienzan desde cero. Cero significa nada. Es el punto de partida para contar. Luego viene uno, dos, tres y así sucesivamente. Cada número tiene su propio lugar en la línea numérica. Los números enteros nos ayudan a entender cuántas cosas hay en un grupo. Nos permiten organizar y clasificar objetos. También nos ayudan a comparar cosas. Podemos ver cuál es más grande, más pequeño, más alto o más bajo. Usamos números enteros para medir cosas. Podemos medir nuestra altura, la longitud de un objeto o la distancia entre dos puntos. Podemos medir cuánto pesa algo. Los números enteros son esenciales para entender el mundo que nos rodea y para realizar tareas diarias. Sección 2. La recta numérica. Un mapa de números. En esta sección, exploraremos cómo una simple línea puede ayudarnos a visualizar y comprender mejor los números. Imagina una línea que continúa para siempre en ambas direcciones. Esta línea infinita es la base de la recta numérica. Esta es una recta numérica. Nos ayuda a entender mejor los números. Es una herramienta fundamental en matemáticas. La recta numérica tiene el cero en el medio. Este punto central es crucial para dividir los números positivos y negativos. Los números a la derecha del cero son números positivos. Estos números aumentan a medida que nos movemos hacia la derecha. Los números a la izquierda del cero son números negativos. Estos números disminuyen a medida que nos movemos hacia la izquierda. Cada número en la recta numérica tiene un lugar específico. La distancia entre cada número es siempre la misma. Cuanto más a la derecha esté un número, mayor será. Esto nos permite comparar fácilmente los valores de diferentes números. Sección 3. Números positivos. Subiendo. Los números positivos son como subir. Son mayores que cero. Los usamos para mostrar un aumento. Cuando agregamos cosas a un grupo, usamos números positivos. Imagina que tienes tres galletas. Tu amigo te da dos más. Ahora tienes cinco galletas. Los números positivos también se utilizan para medir la temperatura. Si hace un día caluroso, la temperatura será un número positivo. Sección 4. Números negativos. Bajando. Los números negativos son como bajar. Son menores que cero. Los usamos para mostrar una disminución. Cuando quitamos cosas de un grupo, usamos números negativos. Los números negativos también se utilizan para medir la temperatura. Si hace un día muy frío, la temperatura será un número negativo. Sección 5. Uso de enteros en la vida real. Usamos números enteros todos los días. Imagina que estás comprobando la temperatura. Hace un día frío. El termómetro marca menos 5 grados. Revisas tu cuenta bancaria. Gastaste algo de dinero. Por lo que tu saldo ahora es un número negativo. Los números enteros nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. Nos dicen cuánto han cambiado las cosas. Sección 6. Los números enteros son tus amigos. Los números enteros son una parte fundamental de las matemáticas. Los números enteros están en todas partes. Los vemos en edificios, en relojes y en nuestras vidas diarias. Una vez que los entiendes, son fáciles de usar. Puedes sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. No tengas miedo de los números negativos. Son tan importantes como los positivos. Los números enteros simplemente muestran una disminución o un valor menor que cero. Nos ayudan a entender pérdidas y deudas. Practica contar en una recta numérica. Esto te ayudará a visualizar mejor los números. Te ayudará a comprender cómo funcionan los números enteros. La práctica constante es clave. Los números enteros son tus amigos. Te permiten resolver problemas y entender conceptos complejos. Nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. Desde la temperatura hasta la altitud, los números enteros están en todas partes.